Hola, soy Alex Speitzer. Bueno, quiero mandarles saludos a todos mis fans, a mis amigos de TV Notas. Yo aquí estuve cocinando un platillo para ustedes, esperando lo disfruten mucho y que la pasen increíble este 15 de septiembre. También invitándoles a que no se pierdan Mentir para Vivir, que ya está en su recta final.